Desde Monterrey, Nuevo León, México, Tejano con clase Estás enamorada Enamorada Pero no de mi Nunca te he visto tan hermosa Pareces nueva Pareces sortirá Se nota lo contento en tu rostro Hay un brillo en tus ojos Algo te está pasando a ti Algo no tan bueno para mi Estás enamorada Lo veo en tu mirada Enamorada Y muy emocionada Enamorada Nunca te he visto tan feliz Enamorada Pero no de mi Nunca fui capaz de apreciarte Ya parece Ya parece Que es muy tarde Ahora que el otro está contigo Sé lo que el otro está contigo Yo he perdido Algo te está pasando a ti Algo no tan bueno para mi Algo no tan bueno para mi Algo no tan bueno para mi Algo no tan bueno para mí Estás enamorada, lo veo en tu mirada Enamorada y muy emocionada Enamorada, nunca te he visto tan feliz Enamorada, pero no de mí Estás enamorada, pero no de mí Enamorada, pero no de mí Estás enamorada, pero no de mí Enamorada, pero no de mí Estás enamorada enamorada, pero no de mí, estás enamorada, pero no de mí. Gracias.